Que luego nos digan con el mayor de los despapajos que es que no hay recursos para terminar los hospitales que están a medio de hacer en Andalucía. Que no hay dinero para investigar enfermedades que se consideran no rentables para las farmacéuticas. Que nos digan que no hay dinero para la ley de dependencia porque tantas familias necesitan recursos para ayudar a sus familiares. Que nos digan que tiene que haber españoles como tuvimos que ver el otro día repartiendo alimentos por el centro de Madrid. Por cierto, varios de ellos habían servido 12 años en la legión que estaban viviendo entre cartones y nadie les estaba ayudando. Que nos digan que no hay dinero para eso y si hay dinero para cientos de coches oficiales, de políticos, de amigos, de simpatizantes.